Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del partido de ayer del Barcelona contra la Juventus, se han sacado varias conclusiones de que este Barça no sabe a qué juega, ni sabe defender, ni sabe atacar, y que varios jugadores no deben seguir en este club. La supuesta revolución de Bartomeu fue otra mentira más. Además, la revolución no es cambiar a Arthur Portjanic y los mismos jugadores que han encajado al 2-8 siguen ahí. Jugadores como Lenglet, como Alba, como Busquets, como Antoine Griezmann, etc., no deben seguir, se tienen que ir. Y está claro que a Ronald Koeman le queda grande este equipo. Ya no sabe, es que el entrenador ya no sabe qué hacer. Es que está incluso empeorando a jugadores como Frinky de Jong. Y a día de hoy, no entiendo por qué no juega Ricky Puch. El equipo ayer estaba sin hambre, deambulando en el campo, sin alma, y sale el chaval Ricky y cambia completamente el equipo. Lo cambia completamente, de ganas, de actitud, etc. Y Messi, con este equipo y con este entrenador, está claro que se va. Yo, como dije ayer, pues Koeman está prácticamente fuera. De hecho, si el Barcelona pierde o empata en el próximo partido contra el Levante, García Pimienta va a coger las riendas del equipo hasta enero. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que dos de los máximos favoritos para ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona, me estoy refiriendo a Joan Laporta y Víctor Font, ya tienen decidido cesar a Ronald Koeman en este mismo mes de enero. Para que el próximo entrenador del Barcelona sea nada más y nada menos que Xavi Hernández. Es decir, que da igual quién gana. Si gana Laporta o gana Font, el próximo entrenador del Barcelona va a ser Xavi. Es más, la misma fuente. Afirma que Xavi ya habló con Ricky Puch y le dijo textualmente. Atención. Aguanta, Ricky, que ya queda poco. Porque la intención de Xavi es que Ricky sea el pilar de su nuevo proyecto en el Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.